Un día de entrenamiento más escuela, ¿cómo se veía en tu vida, Teresa? ¿A qué hora te levantabas? Yo despertaba más o menos como a las 7, 7 y media, porque yo sufría mucho de reflujo. Entonces, yo me paraba antes que mis compañeras a desayunar. Ya yo llegaba al comedor. Ah, porque dormimos en un centro deportivo, se llama CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento, que está por el Foro Sol. Ahí viven, literal. Sí, ahí vivimos. Entonces, era un cuarto de tres compañeras. Ya yo me despertaba sin hacer ruido para no despertar a las demás. Me iba al comedor y no creas que comía abundante, no. Solamente comía como un platito de papaya con café. Y ya yo me esperaba que mis demás compañeras vinieran. Ya desayunábamos juntas y todas nos íbamos hacia la alberca, pues ya juntas. De ahí salíamos, bueno, te digo, entrenamos como a las 9. A veces teníamos gym, a veces teníamos flexibilidad. Nunca hubo como un horario específico para eso, para las demás actividades. Entábamos como a las 8 o 9 de la mañana. Y te digo, no había hora de salida. Podías salir desde las 3 hasta las 5. O a veces había dobles sesiones donde salíamos hasta las 6, 7 de la noche. Entonces, también era medio difícil llevar de la mano la escuela. Porque como no teníamos un horario específico de salida, pues luego no llegabas a las clases. Los profesores pues sí se enojaban. No entendían más o menos por qué seguías en el alto rendimiento cuando no vives de eso. Entonces, sí fue como muy difícil. Sí fue. Pero pues es algo que también se debería de estar como manejando para que próximas generaciones no vivan esta tanta dificultad entre llevar la mano a la escuela con una vida de alto rendimiento. Y ya pues salía como a las 10 de la noche cuando sí llegaba a la escuela. Y pues me regresaba, llegaba como a las 11 de la noche al cenar y otra vez rutina. ¿Había tolerancia de algunos profesores de la universidad que te entendían, que les explicabas? ¿O no? Nada. En toda mi carrera universitaria solamente he tenido a 3 que sí me apoyaron y que les agradezco muchísimo. Pero la mayoría no lo entiende. ¿A qué te refieres con apoyar? ¿Con que no pasa nada si no vienes a esta clase? Entiendo que llegues tarde. Ajá, exacto. O sea, me decía... Bueno, yo tenía la puerta abierta. O sea, yo no soy de las personas que llegan y dicen, soy seleccionada nacional de alto rendimiento. No. Entonces solamente se llegaban a enterar mis profesores cuando tenía como competencias o algunos campamentos para antes de la competencia. Ok. Entonces, ya cuando decían, ay, ¿a poco eres atleta, no? De alto rendimiento. Ya decía, sí, profesor, una disculpa y así. Ya ellos te daban la mano y te decían, no, mira, si quieres, pues ponte de acuerdo con tus compañeros, que ellos te manden como lo que necesitas, tareas, no te preocupes. Lo que sí necesito son los exámenes, proyectos, así. Todo lo hacemos si quieres en línea, cuando tú puedas bien, cuando no puedas está bien y así. Sí, pero pues de cuántos profesores que he tenido, pues solamente tres de la carrera me han apoyado. O sea, eso es los buena onda y los mala onda, los que no entendían, ¿qué te decían? Pues sí, con mala cara te decían así como de, ¿a dónde vas a faltar? Oye, pero tú no vas a vivir de esto, ¿por qué sigues ahí? O sea, cosas muy feas. ¿Eso te decían? Sí, y es muy normal. Y pues llegas, bueno, yo llegaba tarde a veces y la puerta ya estaba cerrada, entonces ya era como, ya no llegué. Y ya no te dejaban pasar. ¿Por qué crees que ese pensamiento sea tan común? No ver al deportista de alto rendimiento para arriba y decir, guau, nos está enorgulleciendo a todos como mexicanos, como colectivo. Y más bien verlo como, ¿para qué haces eso? Eso no sirve de mucho. Pues la verdad es que yo ni siquiera lo entiendo. O sea, deberíamos estar apoyando a que, pues, atletas que quieran, bueno, estar en una carrera como también pesada como ingeniería. Pues ahí estás haciendo, ¿no? El esfuerzo que está haciendo un estudiante de ingeniería, que ya es bastante, sino también está haciendo un esfuerzo más también por ser atleta de alto rendimiento y que está tratando de llevar a su país a lo máximo. O sea, sigo sin entender cuál sea la razón de que las personas no empaticen con estas situaciones. Sí, no me hace mucho sentido a mí tampoco.